Llegó el momento de todos. Desde hace 12 años, en una finca de Cúmaral, en el Meta, una familia alimenta a un grupo de más de 150 monos que llegan en busca de alimento porque su hábitat se está viendo afectado por la tala indiscriminada de bosques para expandir cultivos. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. La familia Lancheros Garzón gasta en promedio 120 mil pesos diarios en plátano y banano para alimentar a una manada de monos fraile que desde hace 12 años empezaron a llegar a su finca en Cúmaral, Meta, en pequeños grupos y hoy ya son más de 150. Ellos tienen un horario parecido al de nosotros los humanos. Ellos desayunan a las 6, vienen de 12 a 1 a almorzar y de 4 a 5 vienen a comer todos los días. Y cuando está lloviendo o está haciendo mucho frío, ellos hacen horas extras, vienen todo el día. Niños, vamos, 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 vamos a comer acá. Tenemos un negocio y de lo que se gana el negocio pues lo compartimos con los animales. Adriana cuenta que a su finca llegaban solo uno o dos monos, pero con el paso de los años la población creció y la comida empezó a escasear. Porque ya es menos la comida que encuentran en la parte donde hay monte, que es muy poquita porque ya todos son potreros o cultivos de palma. Según datos de Cormacarena, durante el 2017 se perdieron 33 mil hectáreas de bosque en el departamento del Meta. No es que el monofraile esté invadiendo el hogar de las personas, por el contrario, el ser humano está acabando con su hábitat natural. La autoridad ambiental recomienda no alimentar a la fauna silvestre. Sin embargo, reconoce la obra de la familia Lancheros, pues el corredor ecológico de este pequeño primate está en riesgo. Que restituyan las rondas, que nos devuelvan no solamente a las poblaciones de fauna que están habitando ahí, sino que nos devuelvan a los ciudadanos porque las rondas y todo es un espacio público. Además de los monos fraile, 30 perros y más de 100 gatos que son abandonados en la calle, son acogidos en el hogar de la familia Lancheros. ¡Suscríbete!